Ahora sí, estoy afuera. Luna de Huesak. La luna de Buda. Impresionante. Aquí estamos. Este vitro. Estaba en un negocio de mi bisabuelo. Hermoso. Tiene un tren arriba. Allá vamos. Ese que está allá arriba. Es Júpiter. Ahí está Orión. No se alcanzó a ver. ¿Viste cómo se ve? Sí, se fría. No se va. No se va. No se va. ¡Gracias!